Fue en el ámbito familiar que Mairelis de la Caridad encontró un incentivo para su creación. Así, con cada historia escrita en las páginas de la vida, también buscó sus propios conceptos para reverenciar el arte. Llegar y transmitir con mis obras, porque las personas que la ven, pues les llega, es muy importante. Tengo 28 años y creo que desde que nací estoy viendo pintar y nunca había cogido un pincel en la mano. Cuando me decidí tuve esa situación y créeme que para mí es sumamente, sumamente importante esta exposición. La joven creadora visual resume en los trazos y en la técnica acrílico sobre lienzo aspectos de la vida de la mujer víctima del cáncer y lo hace resaltando el optimismo que las hace vencedoras de la enfermedad. Modos de conducir una vida enfrentando los temores y tocando a fondo la realidad. Todo ello en la complejidad de texturas, colores y formas que dan paso a Nace Un Artista. Esta expo empezó en diciembre del año pasado. Pinté mi primera obra para el Salón Territorial de Ciudad de Cienfuegos y se la dediqué especialmente a las muchachas, mujeres que han pasado por este proceso de cáncer de mama y la mutilación de los senos como tal. Empecé los cuadros en base a mis hijas que pintan encima de ellas y ahí se llena de pintura todo el mundo en la casa. Y así fue, poco a poco, recogiendo un poco de vivencia de las mismas mujeres con las que logré conversar, siempre tratando de llegarle a las personas. Diez son las piezas que integran esta, su primera muestra personal que estará durante todo un mes en la sede de la Asociación Hermanos Saís de Cienfuegos. Nace Un Artista tiene como centro la figura femenina, no para el discurso acostumbrado, sino para emitir un mensaje esperanzador a cada mujer, tocadas o no por caprichos de la vida y que desde el arte se les inmortaliza. Yungiel González Hernández, Notizur.